Bueno y realmente me crié en una familia en donde éramos muchos, yo soy la sexta de seis hijos y pues todo el amor se expresaba con la comida, siempre había bonificaciones en comida, premios, eso hizo que mis papás tuvieran muy malos hábitos de alimentación, los dos tenían sobrepeso, a pesar de que mi papá era médico, nosotros heredamos todo ese tema de la alimentación y bueno, una familia en donde todos se alimentan mal, realmente tiene consecuencias. Como nos creamos tanto en el ambiente médico, a mí me encantaba la carrera, me encantaba ser médico, me encanta la profesión, me hice médico por vocación realmente de ayudarle a las personas, pero de verdad que uno a veces no entiende que la verdadera ayuda es enseñarle a las personas a que tengan cambios para siempre, a través de la carrera, de estudiar algunas cosas, adquirir peores hábitos de alimentación, un estudiante normalmente come muchas cosas en la calle, está pendiente de muchas otras cosas de estudiar, pero no me fijaba en lo que me estaba alimentando y esto hizo que acumulara más de 18 kilos de sobrepeso, pésimos hábitos digestivos, muchos dolores de cabeza, vivía cansada a toda hora y pues obviamente eso estaba deteriorando mi salud y mi funcionamiento. Llegó un momento en el que yo ya estaba tan descontrolada en mi salud, con tantos malestares digestivos, con tantos que hace más o menos unos 10 años empecé a ponerle un poco más de atención a lo que estaba pasando con mi salud y la alimentación, en la forma de tratarme y empecé a hacer algunos cambios y me di cuenta que muchas veces la gente se quiere cuidar, pero realmente no tienen una información que les ayude a que en su día a día puedan tener una vida normal, pero tener cambios en la alimentación y gracias a que nosotros con mi esposo empezamos a tener tantos resultados, decidimos crear y fundar Dr. Wellness para que las personas que realmente estuvieran con ganas de cambiar su alimentación y tener cambios perdurables en la vida, se pudiera poner en contacto con nosotros y gracias a este sistema pudiéramos llevarlos de la mano a que tengan el resultado que las personas están buscando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.